No queremos más Monroes en nuestro continente, ni más doctrina Truman, ni más doctrina Riga, ni más doctrina Bush. No queremos más decretos presidenciales ni órdenes ejecutivos declarándonos como amenaza a su país. No queremos que nos vigilen, que nos pinchen nuestros celulares, espionaje o que secuestren aviones presidenciales. No queremos vivir en paz, déjenos vivir en paz. ¿De qué democracia puede hablar cuando convierte a un pueblo revolucionario como Venezuela en una amenaza a su seguridad nacional? El pueblo venezolano, junto a América Latina y el Caribe, no somos amenaza para nadie. Somos pueblos cuyas armas de combate son la solidaridad, la justicia, la igualdad, las ideas. Luchamos para que nuestros ciudadanos gocen de su condición de seres humanos. Con esa lógica, entonces, conviértanos a todos los gobiernos de América Latina en una amenaza evidente a su seguridad. La amenaza a la seguridad de su pueblo no proviene de ningún pueblo de América Latina. La seguridad de América Latina proviene de sus propios errores, de su condición de imperio y de su capacidad para llevar guerras donde debe primar la paz. No es posible que se echacen las cumbres de nuestros movimientos sociales. Pero además de eso, 33 países apoyan a Venezuela y uno o dos países lechacen sobre el decreto que amenaza no solamente a Venezuela, sino toda América Latina y el Caribe. Hermanas y hermanos, si Estados Unidos es una potencia, una de las potencias del mundo, yo pido al presidente Obama que lidere a América, para que América sea un contiente modelo de paz y con justicia social. El presidente Obama, si siente que es líder de una potencia del mundo, yo le pido que él encabece a salvar la madre tierra para salvar la vida de la humanidad. Esperamos que el presidente Obama pueda entender el profundo sentimiento de los pobres, producto de la aplicación de un modelo que no hace ningún beneficio a los pueblos del mundo. Muchas gracias.